La vamos a escuchar aquí en este lato más de una marcha, que ya no es una dama, es una marcha, y nos vemos en marcha. Y aquí el micro ahora nos presenta una pieza que viene del costo, se llama astronauta. La vamos a escuchar aquí, la vamos a escuchar aquí,